Durante la sesión ordinaria de este miércoles, los integrantes de la 73 legislatura se enfrascaron en una discusión por las acciones del mandatario michoacano Silvano Orioles Conejo por el gasto multimillonario destinado a la utilización del transporte aereo y, en contraparte, el anunciado plan de austeridad. Fue el Partido Revolucionario Institucional, en voz del diputado Roberto Maldonado Hinojosa, quien presentó la lectura del posicionamiento respecto al plan de austeridad que acordaron los tres poderes del Estado. Demandó no permitir demagogias y que se limita a la ciudadanía con un plan de austeridad mientras se utilizan millonarios recursos públicos para que el mandatario michoacano pueda rentar dos empresas de transporte aéreo. Incluso pidió a los legisladores unirse para llamar a comparecer al propio gobernador del Estado para que explique a la sociedad la utilización y excesivo gasto que se destina al transporte aéreo. Enfatizó que Michoacán no puede tener un mal uso de la utilización de los recursos públicos debido a que de los 4.3 millones de habitantes, 2.7 millones padecen algún grado de pobreza, es decir, el 59.2% de la población. Lamentó que con el gasto excesivo para la contratación de helicópteros, Michoacán vaya a gastar el 50% de lo que el gobierno pretende ahorrar con el plan de austeridad que recientemente anunció implementaría para combatir el deshago financiero. Acto seguido, el legislador perredista Juan Bernardo Corona Saltos vio a tribuna defender al mandatario michoacano y tras minimizar el tema, lamentó que los opositores del gobernador intenten desestabilizar los esfuerzos por un incidente de tan solo una fotografía. Justificó el uso de la utilización del transporte aéreo para las actividades propias del gobernador, así como de protección civil y de seguridad pública, pero no hizo alusión directamente al tema de la cantante Belinda. El diputado priista Mario Armando Mendoza lamentó que el gobierno del estado se tome tres semanas para investigar este hecho, debido a que afirmó la información debe tenerse en las bitácoras. Finalmente, los legisladores no llegaron a ningún acuerdo, pero tanto el tricolor como el aurinegro fijaron una postura en torno al gasto excesivo que ha anunciado el mandatario michoacano para el transporte propio y el de su gabinete.